Hola, yo soy Magritsyn y ya estamos transmitiendo en vivo por segunda vez. Teníamos problemas técnicos por si no lo notaron, pero ya nos arreglamos. Y ya estamos Adri, y Lucía. Y los agradecemos por estar aquí, por acompañarnos cada sábado en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Recuerden que pueden conectarse a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón, para quienes nada más lo están viendo a través de YouTube. Y además recuerden que nos pueden hacer preguntas en vivo y las vamos respondiendo poco a poco. Ya el staff nos hará llegar sus preguntas según nos vayan llegando. Y también agradecemos los saludos, que nos cuenten de dónde están huyéndonos. Y recuerden que para hacer sus preguntas deben de contarnos un poco acerca de la situación que están viviendo y qué pregunta les ayudaría a resolver esa parte. Es importante que se abran porque nos dan la oportunidad, les dan la oportunidad a los ángeles, a los machos ascendidos, de hacerles llegar una ayuda más concreta. Porque ellos siempre saben el problema en el que están, pero muchas veces ustedes no saben por qué están ahí o realmente no reconocen que requieren ayuda. Entonces ya partiendo desde ahí, todo va fluyendo. Entonces, les agradecemos también sus visitas a lemdo.info, nuestra página donde ya también están participaciones de MLIS, de Gálata, de ANTAG, que tiene un enfoque más científico, por así decirlo. Está interesante, no sé cómo ven ustedes. Ahora vamos a empezar para María. Y adivinen quién empieza con Lucía. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría ser la última, porque dicen que los últimos serán los primeros. Pero bueno, siempre me elije de primera. Vamos primero con el decreto. Y dice, yo soy eliminando de mi mente toda ilusión y apego al sufrimiento y a la culpabilidad. Yo soy libre por el poder del Padre que es en mí. Así es, así es, así es. Esta es una invitación a que le abramos la puerta a la alegría, a la alegría que permite todo tipo de dádivas del cielo, de los maestros y del Padre que está en nosotros. Empezando por la abundancia, la salud, la prosperidad, el éxito. La alegría es lo que siempre nos están recalcando. Por medio de la alegría llegan todas las cosas buenas, obvio. Llegan también las, ¿cómo se llamaría? La energía positiva. Cuando nosotros somos alegres, estamos felices, tenemos la energía alta. Y eso es lo que permite que nosotros atraigamos como un imán. Recuerden esa vieja película del secreto y demás escritos. Que nos recalcan que lo que nosotros somos y la energía que proyectamos es lo que nosotros vamos a traer. Entonces, pilas con esa alegría, pilas con esa felicidad. A no dejarnos de caer. A entregar cuando tengamos pensamientos. Estar siempre atentos cuando tengamos esos pensamientos que a veces nos llegan. Entregárselos al Espíritu Santo. Y saber que estamos siempre acompañados y por eso estamos confiados en que la ayuda que nosotros pedimos en todo momento, la estamos recibiendo. Así que amigos, que este 2018 sea muy alegre, sea muy próspero, sea muy productivo para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, hasta llegó la luz, ¿qué tal? Lo que siempre nos dicen es que la felicidad es la energía más alta, la vibración más alta. Y cuando vibramos lo más bajo, que sería el ego, el miedo, la frustración, pues nada llega. Así que los invitamos a estar siempre altos, ¿no creen? Las cartas para después. Vamos a cambiar hoy la dinámica. Sí, la palabra Adri. Como saben, soy representante del staff, que está ahí atrás vanfalinas. ¿Está vinieron? Sí. Nada más porque hago rosca. Ah, bueno. Nosotros no nos tocó, ¿eh? Nos tienen aquí trabajando y no hemos probado la rosca. Pero ellos ya ven que traen energía, traen fuerza. Al ratito los presentamos. Bueno, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que hagan sus preguntas. Como saben, ustedes, yo sé que tienen muchas preguntas, pero les sugerimos que todas esas preguntas que tienen, elijan cuál es la más, que consideran más importantes para ustedes y la que consideran que les va a ayudar a dar ese paso que tienen que dar en este año. Acuérdense que acordamos que íbamos a manifestar una mejor versión de nosotros en este año, entonces también por ahí podrían hacer sus peticiones. Y bueno, en la cuestión de las peticiones les pedimos que nos den un poquito más de datos de lo que quieren saber de esa pregunta. No solamente díganos, quiero un mensaje de mi alma, pero para qué lo quieres, para qué lo necesitas, cómo te estás sintiendo, qué situación te está dando la inquietud de que necesitas un mensaje de tu alma. Entonces, el maestro de esa forma se va a enfocar más a darte una respuesta que te pueda ayudar y que tú vas a como que concientizar o entender de una mejor forma, porque te podría dar un mensaje muy amplio, pero tal vez eso no te sirva. Entonces, si nos das más datos sobre esa situación, nos puede ayudar bastante. Y les sugerimos que no nos escriban muchas veces su pregunta. Sí sabemos que a veces no la pasamos en el momento en que ustedes quisieran, pero también tenemos una lista de preguntas pendientes. Entonces, si ustedes me siguen poniendo su pregunta, pues se va haciendo mucho tráfico de mensajes. Para agilizar un poquito más las cosas, les sugerimos que no le escriban de la manera más concreta, dándonos información detallada y nosotros la estaremos atendiendo, como vaya, la cola de espera. Muchas gracias. Yo creo que esas ayudas, esa guía del cuarto del staff ayuda mucho para que hagan sus preguntas muy buenas y les ayuda, sobre todo, que para eso estamos aquí. Y ahora sí vamos con el mensaje de la semana, que será del Arcángel Miguel. Dice, la fortaleza está en cada uno. Dice, no la han reconocido. Él siempre me hace reír, por si no se dan cuenta. Dice que las personas siempre se toman la vida muy en serio, así que, ¿por qué retraerse? Dice, es mejor expandirse. Dice, no tienen por qué preocuparse, sino aprovechen cada instante, cada situación, cada oportunidad para reírse de ustedes mismos. Dice, no tienen por qué ser tan duros consigo mismos, sino disfruten el camino. Dice, eso es lo mejor que pueden hacer. Siempre que tienen un problema, es mejor que lo tomen con gracia, con felicidad. Y de esa manera las cosas se van arreglando de mejor manera. Aunque ustedes no lo vean claro en el momento, verán que poco a poco las cosas comienzan a ajustarse. Dice que en esta semana y en las que siguen van a ser de muchos ajustes, así que necesitan estar en paz y vibrar alto para que las cosas como se van a mover no sea un impedimento para algunos para estar en paz. Dice, es importante que cada uno ponga de sí mismo y que se mantengan en paz, que se sostengan en esa frecuencia. Dice, es importante que cada uno muestre todo lo que tiene. Así que, dice, ¿están listos para un nuevo reto? Dice, ya saben muchos pasos, pero ¿qué tanto se están poniendo en práctica? Dice, es el mensaje de Arcángel Miguel. Y el papá ya se está durmiendo. Ya se durmió. Últimamente ha habido muchas preguntas de los maestros a través de los mensajes que llegan contigo. Muchas preguntas. ¿Ya estamos preparados? ¿Ya estamos listos? ¿Ya se han dado cuenta? ¿Ya quieren soltar el mundo? ¿Cuáles son las preguntas preferidas nuestras? ¿Las preferidas es si van a regresar con tal pareja? ¿O qué dice mi alma de mi misión de vida? ¿Si voy bien o si voy mal? Pero... ¿Qué me depara el próximo año? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Para el 2018. Pero lo que siempre dicen los maestros, por ejemplo, la transmisión pasada, no sé, hagamos recapitulación, no sé cuánto recuerden qué fue lo que fue muy constante entre los maestros, los mensajes. Como siempre les decimos, por algo están escuchando la transmisión y cada mensaje les llega a quien tiene que llegarles en el momento. Así que lo que dijeron la semana pasada iba muy dirigido a estar enfocados a soltar, a soltar el control de las cosas, a soltar las expectativas, los apegos, como decías. Es necesario para encontrar el centro y no poner todo en el mundo, sino tomar la responsabilidad de su vida y ya de ahí comenzar a manifestar. Confiar también, confiar. Soltar y confiar. Perfecto. Y ahora sí vamos con la lectura de cartas. Con la lectura de cartas, vamos, con la lectura de cartas. No, 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 porque Miguelito está por aquí, Miguelito está rondando por aquí, y ese nos tiene las cartas aquí muy aseguradas. Pero este es otro mazo. Sí, este es el mazo, staff. El mazo menos. El viaje de Los Ángeles. Perdón. Ah, hoy tenemos una nueva voz en el staff, la van a conocer. Ay, ¿cómo se llama? Es una poseca. Yo se puso roja y eso que no la están viendo. Y tiene varias participaciones en la página de LEMB. Sí. A propósito de la pieza. Es una mujer. Sexy. Sexy roja. La que está echando chispa ya. Bueno, vamos entonces con la carta. Con las cartas, perdón. Con el mensaje, el primer mensaje de las cartas de este año. Vamos entonces a pedir a nuestros angelitos que estén con nosotros y que nos brinden el mejor mensaje que tienen. Bueno, ellos siempre nos brindan lo mejor. El mejor mensaje para este inicio de año. Para que todos nosotros empecemos el año, como decíamos, bien contentos, bien alegres, bien felices. Y muy altos. El primero dice. Oseana, actúa. En esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Esta carta lo que nos dice y el mensaje que nos llega es no importa la situación por la que nosotros estemos afrontando. Necesitamos confiar en nosotros, en esa intuición, en ese, digamos, nosotros las mujeres somos noidadas, como a llamarlo el sexto sentido, pero es más nuestra intuición, es nuestra voz interior, es la voz de nuestro yo superior la que siempre nos está guiando. ¿Qué tal que, como siempre decimos, qué tan rico, más bien, qué tan rico sería que nosotros pudiéramos escuchar esa voz y seguir la guía y honrarla? Y hazte valer, pero con amor. Todo lo que nosotros hagamos valientemente en nombre del amor, pues será recompensado. La segunda carta es Betania. Betania dice, ¿Cómo? Perdón. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Bueno, cuando nos mimamos, cuando nos amamos, cuando somos capaces entonces de reconocer que nosotros somos la casa del padre, la más importante, somos capaces de reconocer la luz que está en nosotros y la luz que está obviamente en todos y cada uno de los que nos rodean. Así que, a cuidarnos, a amarnos, a protegernos y a estar siempre atentos, enfocados, enfocados en nosotros mismos y en crecer, y en crecer en amor y en crecer en alegría. La última carta, que es Arcángel Uriel. ¿Qué dice Uriel? Uriel es... Uriel es uno de mis ángeles que primero me apareció, por eso dije, ay, Arcángel Uriel, porque justo ese son, fue el mazo, el segundo mazo que yo compré. El cartón Arcángel Uriel era con el que más estaba conectada. Siempre me decían, es que siempre está contigo. Pues sí, es como mi ángel de la guarda. Ah, pero... Pero él está muy ligada a la abundancia. Ah, miren, qué rico. Además es un sabio. Es un sabio. Bueno, por ahí nos deben unas capsulitas, donde nos van a decir quiénes son los arcángeles, a qué están enfocados, es una personita que estoy mirando, que nos la ha prometido, que nos la ha hecho, que nos la ha hecho, porque nos van a enseñar quiénes son los ángeles, los arcángeles, y cómo pedirles a ellos. Dice, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. pilas, entonces, con esas emociones. ¿Ah? Me acordé de cómo dices que es pilas pelado. Ah, esto fue colombiano. Pilas pelado, sí. Entonces, la cuestión es, tus emociones o nuestras emociones nos permiten salir adelante o quedarnos donde estamos, pero el hecho de quedarnos donde estamos es retroceder. Las emociones nos permiten sanar, avanzar, las emociones nos permiten hacernos grandes, tan grandes como queramos. Y si Uriel es el arcángel que nos está pidiendo en este momento sanación a través de nuestras emociones, también le podemos pedir la sanación a nivel físico, material, mental, emocional. Así que, las cartas hoy nos dicen mucho y el hecho es empezar este año, como lo vengo recalcando, empezar este año con todas las pilas puestas en nosotros mismos, en confiar en los que nos rodean y nos vemos, pero que están ahí siempre para ayudarnos. Gracias. También es importante hacer notar que en una de las cartas es como dicen los maestros, no puedes dar lo que no tienes, así que tienes que procurarte a ti misma, estar bien y ya después puedes dar a los demás porque hay muchos casos en que las personas quieren ayudar, en verdad lo quieren hacer, pero no están listas para ello y simplemente lo que hacen es desgastarse. Hay muchas personas que dicen es que muchas personas me buscan para pedirme ayuda, los escucho, se abren conmigo, pero yo termino muy agotada, me siento muy cansado, entonces todo eso indica que hay que comenzar a dar pasos adelante y soltar y sobre todo procurarse a sí mismos y ya desde ahí van a poder ayudar a otros. Y a ver si ya nos van a apurar porque empezamos con las preguntas del staff. ¡Está! ¡Bien! ¡Aplausos! Antes que comenzar las preguntas vamos a mandar saludos porque nos están mandando saludos. Saludos a Claudia de Radio, Elizabeth Pereira, Luis Fernando Garcés Ángel, Lora Jean, Luz María, Nora Dávila, Yasmín Norambuena, Cecilia Pereira, Toni Montiel, Aide Ormelas, Mariluz Zen, Geraldine Verdino, Margarita García Carrasco, Luli Inarejo y Luz María. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Saludos a nuestros clientes frecuentes y a los nuevos! ¡Gracias por animarse a escribir! ¡Así se hacen presentes! ¡Ahora sí! Y ahora sí comenzamos con la primera pregunta que es de Luis Fernando Garcés Ángel que dice así. Me rodean personas con unas energías muy malas. Quiero vivir en paz pero no me dejan. ¿Mi ángel qué me indica que debo hacer? ¡Gracias! Ok. Tóngela le guarda y dice toma responsabilidad. ¿De por qué le vas a dar el poder a otra persona de cómo estás tú, de cómo deberías de actuar? Dice, no es que dejes de ser tú mismo sino que tomes nuevas perspectivas de las cosas. Tienes que mostrarte sincero pero no le des el poder a otras personas. El que pongas límites no quiere decir que seas alguien malo. Simplemente es honrar tu sensibilidad y desde ahí las personas indicadas se comenzarán a acercar a ti. Dice que siempre te acompaña y siempre te cuida así que no hay nada que temer. Ese mensaje es de tu ángel. Continuamos con la siguiente pregunta que es de dos segundos. De Nora Gavila. ¿Me podrían decir mis seres de luz mi mayor reto para este 2018 y cómo superarlo? Gracias por su mensaje. Bendiciones. Muy bien. Lo que dice Arcángel Miguel que el reto sigue siendo el mismo no importa el tiempo. porque te has impresionado a no hacer. Así que en el momento en que comiences a soltar las cosas van a tomar nuevos caminos. Dice nuevos flujos porque ahorita todo está detenido. Sientes que las cosas no están avanzando porque tienes miedo. Tienes miedo de que te dañen, de que te vuelvas a abrir y algo salga mal. Así que comienza a quitar esas ideas recurrentes que tienes hacia las demás personas como juicios o hacia ti misma. No seas tan dura contigo misma. Comienza a mostrarte realmente quién eres. Necesitas disfrutar, ver feliz. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Excelente. Yo le agregaría, puedo agregarle a Fernando, a Luis Fernando, a Lucho. No es que lo conozca, pero... No, para nada. Mi vecino, mi buen vecino. Yo siento que lo conozco. Sí, claro. Mi buen vecino durante mucho tiempo. A ver, el hecho es no darle el poder a nadie. Todo está dentro de uno. Cuando uno ve las cosas con amor, todo se va aclarando, todo se va volviendo luz. Entonces, vemos también la luz, como lo decía ahora, la luz que está en el otro. Y vemos también el llamado de amor que tiene el otro. cuando el otro grita, cuando el otro refunfuña, cuando el otro hace cosas que no están de acuerdo, pues muchas veces con nuestra manera de ser y de sentir. Lo que debemos ver reflejado en ellos también es parte de lo que no hemos resuelto en nosotros. Pero también el hecho de que ellos simplemente están pidiendo amor, pidiendo atención para que ¡Ey! Ayúdame. Sigue adelante pero conmigo. Y si puedes hacer un clic conmigo y tenerme ahí, cuidarme a mí y protegerme, pues maravilloso. Muchas gracias. Pues ahí está. ¿Quién más que mejor te conoce? Podrían tener una tarea por ahí. Bueno, perdón porque les ponga tareas, pero... Luego aquí también nos ponen tareas. Entonces... Luego. Casi nunca pasó. No pasa, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿por qué era? No sé, no sé, porque a lo mejor nos soltamos el control porque no hacemos lo que nos dicen, no sé, de esas cosas que no pasan, ¿verdad? O no tenemos enfoque. No fluyen. Que no quieren hablar fuerte. Siempre hay que hablar fuerte. Sí, sí, sí. Que no vienen los fines de año. Que dejan solo el staff. Ah, sí, están sacando los trapitos. Bueno, el punto es que... Lo que comentaba Lucía, muchas veces nosotros pensamos que las personas nos están agrediendo, pero en realidad son peticiones de amor. ¿Qué les parece si en esta semana ustedes identifican cuáles son esas peticiones de amor en esos actos, en esas palabras que para ustedes las pudieran sentir como agresiones? Y luego nos cuentan para la próxima semana. Excelente. Es muy interesante el ejercicio. Así que adelante. Y vamos a seguir con las preguntas. Ahora una pregunta de Claudia Donadio. Hola chicas, quiero que me digan cómo me conecto con mi yo superior. Gracias. Muy bien. Lo que dice tu alma es que tienes que usarla como intermediario. Dice... Bueno, eso te lo voy a explicar un poco yo primero. Partimos de que estamos la personalidad que soy yo, luego viene el alma que es la... que tiene todo el conocimiento de las encarnaciones en diferentes vidas y de ahí el ser superior que es la parte más alta que se mantiene conectada con Dios, con... como le quieras llamar. Está en unificación. Entonces, lo que tienes que hacer es conectar, unificar el propósito de la personalidad que eres tú, Claudia, luego con tu alma y de ahí llegas al ser superior. Es como poner todo en un punto recto. Esa es la parte más fácil. Así que, lo que dice tu alma es que tienes que comenzar a soltar. Sé que hay muchas preocupaciones en ti, necesitas confiar en ti. Sé que tanto has hecho para que las personas confíen, pero tú te has hecho a un lado. Sé honra, te... no vayas en contra de lo que tú misma quieres. Sé fiel contigo misma y desde ahí comienza a labrar nuevo camino porque ya has hecho mucho por otras personas, pero ¿en dónde has quedado tú? Como lo platicábamos en un principio, primero hay que procurarse a sí mismo, estar en equilibrio y desde ahí comenzar a dar pasos porque si no, realmente es como una manguera que está sucia y si le echas agua, ¿qué es lo que va a dar? Ese es el mensaje de tu alma y lo que yo te puedo aportar. Perfecto. Quimos. Y la siguiente pregunta es de Cecilia Pereira. Yo soy profesora de secundaria y esta semana supe que le haré clases a niños pequeños de tercero de preparatoria, para lo cual tengo muy poca experiencia. ¿Cómo puedo realizar mi trabajo de buena forma y ser útil con esos niños tan pequeños más allá de la enseñanza del inglés? Muchas gracias. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Feliz año nuevo también. Ya es nuestra clienta frecuenta como ella misma dice. Y el que te contesta es Merlin. Supongo que estás familiarizada con él. Dice que todo va indicado. Dice la magia comienza a darse. Es como la alquimia. Cuando estás lista, un proceso ya está listo, comienza el otro. No tienes por qué dudar de que si lo vas a lograr o no. Si ya se te está indicando es por algo. Simplemente ve con la confianza de que lo tienes que lograr y lo vas a lograr. Ya se te ha dicho que tu fortaleza está en conectarte con las demás personas y desde ahí vas a ayudarle a muchas personas. Por eso estás en contacto con tanta gente que tiene problemas. No lo tomes como una carga. Tómalo con amor. Hazlo divertido. Disfruta el camino y de esa manera verás que todo va a fluir como tú lo requieres. Es el mensaje de Merlin. Enséñales lo de flojita y cooperando. Aquí tenemos una frase muy sabia que dice ve flojita y cooperando porque No durita y retomando. No durita y retomando. Sí, es más fácil porque vas muy yendo así que suelta. Ahí está. Y qué tal si la si viera a esos niños no como personitas sino como almas. Ajá, como lo que siempre nos dicen no le hables a la personalidad sino al que está detrás es que realmente sabe lo que se requiere. Exactamente. Y si esas almas están contigo no es por casualidad. No es porque un día dijeron nada. Cualquier cosa puede pasar si esta persona está ahí. No. Es porque tú y ellos lo han pedido. Entonces haz de ese encuentro un encuentro memorable. Sí, es una muy buena idea. Así que adelante, ponla en práctica. Luego nos acaban dando lecciones muy buenas los niños. Sí. Hay que ponerles atención también. No están tan niños. No están tan niños. Están más conectados que nosotros. Sí, la verdad es que sí. Y nada más es darles la palabra, permitirles que se expresen y desde ahí comenzar a conectarte. Tu sensibilidad lo permite. Así que anda por ahí. La energía no miente. Exacto. Si tu energía está elevada vas a hacer una conexión excelente. Sí lo es. Así como dice el kivalión, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y el nivel de vibración, como vibras tú, es lo que vas a traer. Y como este... Vamos a orindar. Yo las invito a orindar. Hoy nos tienen muy mimadas. No, no tienen rosca, pero alcanzamos chocolate. No, pero la rosca de que llega, llega. Alcanzamos chocolate. Sí, está allá atrás, bambalinas. Ah, ¿alcanzamos chocolate? Ah, sí, el staff. No saben, no saben ahorita cómo están la comilona. Llegó la rosca. Esa es una tradición. Ay, bueno, ustedes que son mexicanas, pues, aquí en la ciudad de México, la tradición es cada 6 de enero, ¿no? En todas las partes del país, llegan los reyes magos y les dan regalos a los niños. Y además, partimos la rosca en familia. Es un momento de tradición. Cada cosita tiene su significado. Ajá. Y... Aquí ya está cortada, pero debería estar completa, ¿eh? Sí. Pero es que, además, hay algo especial. Y es que la rosca tiene un... ¿Relleno? Un relleno, pero ese relleno, no, el del niño Jesús. ¡Ahhh! ¡También! ¡Vean! Se llamaba que el niño Jesús. Bueno... Tiene al niño escondido. ¿Le salieron el niño Jesús a la staff? ¡No, no, no, no! ¡Ah! No hubo testigos así. No, no hubo testigos así. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el que se encuentra el niño Jesús? Le tocan los tamales. ¿Cuándo? El doble fredo. El doble fredo. El doble fredo. El día de la candelaria. ¡Ah! O sea que todo tiene su misterio. Tenemos que hacer una maniobra técnica para que el guaguá no nos gane porque... En mi experiencia casi siempre en la... Te toca la... El niño Jesús. ¡Pero! Así. Ahí está. ¡Qué rico! A ver. ¿Qué rico? Tocan tamales. ¡Ah! ¡Le tocaré las tamales! También dicen que... ¡Ya ves! No, también dicen que les toque el niño es de buena suerte porque es abundancia. También dicen muchas cosas. Les compartimos parte de las tradiciones. Pero de que me tocan los tamales me tocan los tamales. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos. El niño. El niño. El niño Jesús. Aquí está el niño. Ahí está el niño. Para que lo conozcan. ¡Hola! ¡Soy el niño Jesús! O sea que no es una penitencia. Es un... es otro regalo, un regalo más porque dar es lo mismo que recibir. Sí lo es. Y estas son nuestras tacitas de chocolate que nos hicieron de parte del Estado. Bueno. A compartir. Y aparte con... la cruz de San Germán y quizá ya muchos los conocen. Es un símbolo fuerte. ¿Quién sabe por qué cuando algunas personas lo usan empiezan a sacar... a desintoxicarse. Así que... Es una energía bastante fuerte. El mensaje de este es en cada átomo que del amor resulta el hijo despierta. La frase es de San Germán. Así que... Las invitamos a tomar cafecito. O un chocolate. Aprovechito a las que estén comiendo ahorita. Sí. Y quizá muchos nos oirán hasta después porque justamente están en partida de rosca. No importa. Ustedes coman. Coman. No importa. Bueno. Así seguimos con el Estado. Ah, perdón. Continuamos con la siguiente pregunta que es de Geraldine Verdino y dice así. Hola a todas y especialmente a Guagua Hermos. ¡Ah! ¡Una admiradera! Quisiera preguntarle al Espíritu Santo cómo va a desarrollarse este 2018 a nivel económico. Porque trabajo mucho, mucho y nunca llego a fin de mes siempre me queda algo por pagar y nunca estoy al día. ¡Gracias! Ok. El Espíritu Santo o la palomita como le decía yo de cariño es que necesitas enfocar con amor las cosas. Dice, no lo veas como una carga. El dinero siempre ha significado para ti que algo va a ser difícil o que algo te está quitando o que algo te va a faltar. Siempre le pones trabas. pero ¿qué tal si lo vieras de diferente manera? Cambia tu perspectiva. Sana tu relación con el dinero porque siempre es un intercambio energético. Se entrega lo... Se entrega me lo a mí o entregalo a quien más fe le tengas. Dice, ten por seguro que las cosas se van a solucionar. Solamente tienes que poner la atención correcta y sobre todo siéntete merecedora del sostén porque sostenida ya está solamente que no te has dado cuenta de que no solamente depende de lo físico sino de algo mucho más grande. Es el mensaje del Espíritu Santo. Ahora continuamos con una pregunta de Aide Ornelas y nos dice, hola amigas, muchas gracias por sus mensajes. Mi pregunta es, pretendo dejar mi trabajo para hacer una nueva empresa con un compañero. Tengo mucho miedo pero nerviosa y feliz. ¿Consideran que nos va a ir bien económicamente? Bien. Gracias y bendiciones. Lo que dice Arcángel Miguel es que no puedes comenzar un proyecto con miedo. Si vas a dar el salto dalo con felicidad, con orgullo. Se llénalo de amor porque cada proyecto debe de ser una extensión tuya. Así que sube tu energía, sube tu expresión. Ábrete, sé femenina, permítete expresarte. Necesitas abrir muchos corazones. Es comenzando desde el tuyo. Así que permítete todos estos acercamientos y desde ahí comenzarás a ver nuevos cambios. Y en el proyecto se debe de sembrar esta nueva semilla para que todo evolucione. No solamente se quede centrado en un solo proyecto sino que se expanda. Es el mantra. Mira que bien interesante la pregunta anterior, la respuesta más bien, la respuesta anterior porque nosotras, bueno, las mujeres somos muy dadas a tener muchas creencias y a ser muy receptivas con relación a esas digamos ataduras que tenemos con relación al dinero. Lo digo ¿por qué? Porque en nuestras casas siempre habíamos o incluso hoy en día hemos oído decir y cuántas veces repetimos que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que no pasa el camello por el ojo de una aguja, yo no sé cómo dicen. Entonces la cuestión es romper con todo eso. Miren, son simplemente creencias que nosotros debemos dejar en el camino, apartarlas de nosotros porque eso hace que nosotros sintamos que no merecemos, sobre todo, lo recalco pues con nosotras las mujeres que no merecemos lo mejor del universo y lo que hacemos es generar miedo con relación al tener o al poseer. Sí, como todo, siempre parte del cambio de pensamiento como dice el curso de milagros y muchos. Ahorita me acordé también de Ramta que dice si te pongas cada día a crear cómo vas a manifestar tu día y lo mismo va hacia toda la vida. Tienes que comenzar a ver qué es lo que requieres, qué es lo que vas a comenzar a hacer y de ahí partir, pero también qué tan merecedora te sientes porque los mensajes te pueden llegar pero tú realmente cómo te sientes acerca del dinero y acerca de todas las ayudas que te llegan. Qué tan abierta estás? ¿Quiere el estafo hablar? Crion dice no pienses como humano. Hay que dejar de pensar como hemos pensado para empezar a pensar como los maestros por las respuestas que vemos que oímos y que recibimos nos van indicando que ellos piensan si somos dioses encarnados dejemos de creernos humanos desheredados empecemos a sentirnos dioses entronados en el mejor de los sentidos porque compartimos la esencia de Dios dado que Él la compartió con nosotros dejemos de creernos humanos desentronados ¿Qué es? Muchas gracias Creo que tan listos estamos para darnos cuenta de que somos dioses encarnados muchos lo ven como algo que no no están ellos o que es como decir demasiado pero me parece que es momento de abrirse y ver realmente quiénes somos ¿no creen? De creérselo Exacto eso ya está en cada uno continuamos con el staff Ok la siguiente pregunta es de Luz María y dice así Buenas noches a todas quisiera saber qué me quiere decir el hermano Arcángel Metatrón ya que en una meditación me dio un cubo las curas aristas del cubo y una pluma blanca encima ya que eso me da vueltas y vueltas en la cabeza gracias y bendiciones a todos de antemano a todas y a los hermanos mayores Muchas gracias muy buena tu pregunta te felicito por abrirte tanto por darnos detalles porque muchas veces no me quieren decir lo que vieron la palabra que escucharon porque pues si ya saben para qué me la van a decir pero realmente es apertura qué tanto quieres que te den qué tan específica quieres la ayuda así que comienza a abrirte y desde ahí van a comenzar a llegar más cosas así que te felicito por tu apertura lo que dice Arcángel Metatrón es que ahorita tienes las aristas porque solamente has esbozado las cosas necesitas darle forma necesitas darle átomos se comienza a unir las aristas y que todo comience a evolucionar necesitas que las cosas comiencen a darse y que paso a paso se vayan acomodando las cosas desde la pluma te simboliza a ti necesitas libertad necesitas creerte las cosas pero qué tan lista estás para ello comienza a creer quién eres comienza a creerte tu pureza y desde ahí comienza a unir los puntos que ya están en ti la energía ya la sientes la conexión la tienes así que comienza a creértela entonces siente mucha energía ahorita espero que te ayude a comenzar a dar ese paso ya necesitas hacer esa unificación hazlo en meditación que él te acompaña y ya desde ahí comienzas a a crear a cerrar ese cubo es el mensaje de Arcángel Metatron felicitaciones ayuda poderosísima nada más y nada menos que el Metatron nada más desde ahí ahora continuamos con Valentín Segura García que nos dice buenas noches a todos quisiera un mensaje de mi alma y saber qué dirección tomar hay situaciones que no las entiendo y saber qué tengo que hacer para llevar a cabo el plan divino de perfección en mi vida lo que dice tu alma es que tienes que comenzar a confiar si hay muchas cosas que ya estás comenzando a hacer pero hay otras que te niegas a hacer porque no crees que sea posible pero debes de comenzar a abrir esas puertas se muéstrate hacia la oportunidad las señales se van indicando así que qué es lo que no has querido hacer muestra como una energía color dorada desenvuélvete de este color dorado y desde ahí comienza a purificarte hay muchas cosas que debes desligarte desapegarte del mundo y desde ahí comenzar a hacer qué tanto te has negado la felicidad de qué tantos juicios tienes hacia ti se comienza a liberarlos y desde ahí es el mensaje de tu alma ok nuestra siguiente pregunta creo que ahora todos están preguntando sobre hacia dónde deben de ir entonces nuestra siguiente pregunta es de Nadine Pizel Minond nos dice hola buenas noches a las tres gracias por su servicio hay algún mensaje que necesite recibir de mis guías acerca de algo que deba trabajar en este momento gracias y beso lo que dice Arcángel Miguel es que no retrases las cosas ya se te ha indicado a través de meditaciones lo que tienes que hacer solamente es miedo de herir a las personas pero realmente no los vas a herir vas a ser una gran ayuda cuando estés equilibrada cuando la resolución comienza a llegar a ti se note más las cosas van a llegar cuando estés lista necesitas fluir necesitas darte cuenta de todo lo que tienes para dar se note más que también el sostén va a llegar es así que puedes dedicarte a todo mientras acomodes el tiempo y lo que dice el guagua es que necesitas ir pura no vayas con tantas ataduras dice que vayas con inocencia y que mires el mundo como si fuera la primera vez que harías desde esa perspectiva es el mensaje y le doy una vez el mensaje del guagua que se repete se me va vieron el santo que tiene rosca se quería comer mi rosca así que mejor lo tenemos aquí y lo que dice es que dice la felicidad siempre manifiesta si las oportunidades se sostienen a su alrededor pero pero que tan listos están para verlas son como pequeñas gemas que están escondidas y solamente cuando caminas en el momento indicado en el lugar indicado las cosas comienzan a fluir dice comienza a ver todo lo que tienes el corazón siempre está repleto pero que tan listos están para que las cosas comiencen a llegar dice que la inocencia abre las puertas dice no hay nada de que temer aunque la persona que llega parece que no la conoces poco a poco se van a reconocer desde el corazón desde la mirada él habla siempre mucho de la mirada a mí me ponían un ejercicio al principio cuando no podía comunicarme tan bien con él me decían es que velo los ojos y conéctate con el corazón y sí desde ahí es todo diferente así que lo recomiendo ese ejercicio es muy bonito ese fue el mensaje del guagua a ver si seguimos con las preguntas con el de staff están ahí están pensando están comiendo estamos comiendo la siguiente pregunta es de Alma Verace bonito y bendecido año para las tres gracias Mairis me da gusto ver cómo has crecido quisiera presentarle perdón quisiera preguntarle a mi alma cómo superas situaciones del pasado esto hace que a veces me sienta sola gracias lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas desintoxicarte ya no voltear hacia el pasado tú crees que es muy difícil porque esa es tu esa es tu inercia cuando comienzas a enfocarte en el presente ya no le das tanto valor a lo que crees que te hicieron o a lo que crees que no se logró ese es tu problema que pones demasiadas expectativas hacia el futuro o hacia cómo debió haber sido el pasado así que ve a qué le estás otorgando el poder pon el poder en ti misma y realmente ponte en acción es momento de que avances pero realmente hazlo ese es el mensaje de Arcángel Miguel Alma Veraza se lo han dicho ya varias veces hasta yo me acuerdo Alma Veraza poscorrón a hacer la tarea que el Arcángel Miguel le ha dado varias veces y es siempre la misma Alma Veraza a hacer la tarea ¿se acuerdan que les dijimos que si nos damos cuenta que siempre preguntan y preguntan vayan flojitos y cooperando mejor les conviene todo fluye adecuadamente cuando vas flojito y cooperando la frase de hoy es flojito y cooperando no durito y retomando bueno ahora continuamos con Cristian Pomiano y con hola he ido al médico porque estoy mal de los nervios quisiera sanarme y ver qué significa esto en mi vida gracias Mayurichin y Arcángel Rafael lo que dice Arcángel Rafael es que tienes que comenzar a hacer lo que ya se te ha dicho otro 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 segunda llamada segunda jalón de orejas como diríamos tienes que comenzar a hacer ya todo lo que se te ha dicho a través de mensajes del corazón a través de estas transmisiones todo va ligado así que te recomiendo que lo vuelvas a escuchar y desde ahí hagas porque hay muchas personas esperando por tu ayuda así que no tengas miedo a abrirte actúan así es hoy estoy anotando varias palabras que son han resonado mucho en mí y ese de actuar que salió también en las cartas es fundamental es fundamental o sea si no como decía creo que era Teresa de Calcuta si no servimos para si no vivimos para servir no servimos para vivir entonces ese es lo que siempre nos están también dando garrote con esa frase actúa actúa y es el momento para cuando lo vamos a dejar para cuántas otras vidas cuántas vidas más como dirían también a otro alumno de LEMDO cuántas vidas más y es que sí si realmente venimos a esta encarnación con un plan de vida que ya no nos acordamos en principio pero se planeó con el alma los encuentros las personas indicadas y si por miedo te negaste a hacer algo y perdiste la oportunidad simplemente lo que queda es volver a empezar así que para qué dejarlo hacia otra vida si en este momento tenemos esa gran oportunidad ¿no creen? yo les invito que bueno ya May como saben nos puede estar canalizando mucho pero también les invito que pongamos a chambear a Klau ella también les puede hacer una tirada de cartas o les puede hacer un decreto no sé algo que les pueda servir para este nuevo año sí mientras el staff se acomoda porque sí los comerciales las tazas como saben esta yo creo que es mi pulsera favorita la preferida sí la de la abundancia porque trae cuerso rosa trae dorado y trae morado que es la transmutación del corazón más la intención más el decreto así lo es dicen que la abundancia parte desde el corazón desde la felicidad así que que tan abiertos y que tan felices están fluyendo para que la abundancia llegue y no solamente el dinero sino sentirse acompañados aunque siempre aunque estén solos aparentemente recuerden que nunca estamos solos así que visiten nuestra página en facebook de dreams punto solo la amor es real ahí están las pulseritas las tacitas que les enseñamos la libreta la libreta sí a ver si ya continuamos con el staff que ya está listo sí les recordamos a todas las personas que ahorita en este momento nos están viendo que por favor cuando hagan sus preguntas nos compartan más sobre su situación qué están pasando cómo se sienten y a quién desean hacerles su pregunta para que nuestras transmisiones fluyan de una manera más alegre más adecuada por eso nos estábamos tardando un poco el staff ahora sí no es problema del staff eso es los participantes de los participantes la verdad sí por favor tómense un minuto bueno el anuncio lo hacemos ya saben de las transmisiones de la semana desde antes o ya saben que son constantes entonces les aconsejaos que vayan escribiendo sus preguntas y de ahí seleccionen qué es lo más importante cuéntenos un poco acerca de cómo están cómo se están sintiendo qué es lo que están viviendo si la situación en el trabajo si es con la pareja con la familia con la vecina con chuchita ya escuchen que siempre la bolséan con la salud que la salud que es lo que está diciendo el cuerpo su cuerpo eso es muy interesante siempre sí excelente sí no olviden que también pueden preguntarle a su cuerpo no solamente a su alma o a su ángel o algún maestro también pueden preguntarle a su cuerpo a los elementales también algunos le llaman elemental del cuerpo quién es que quién se encarga de cómo reestructurar el cuerpo sabe qué es lo que tiene y por qué está pasando cierta situación que siempre va ligada a un pensamiento erróneo que hay que comenzar a modificar y desde ahí a actuar también le pueden preguntar a su ser en el futuro qué dice el hombre o mujer que voy a hacer cuando yo quiero lograr cuando yo logro lo que quiero lograr qué consejos me da a mí como estoy ahorita el que voy a hacer después porque parece que muchas veces no le queremos hacer caso al maestro vamos a ver si a nosotros mismos sí nos vamos haciendo caso pregúntenle también a ustedes mismos del futuro eso es una puerta que les están abriendo permítanme decir porque eso no lo habíamos abierto es la primera vez que lo ¿quién dice yo? que lo ponemos ahí en el tapete aprovechen ya sea por estas transmisiones ay perdón o a través de la página de mensajes del corazón ahí tenemos vinculados dos grupos el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel o el grupo de mensajes del corazón ahí ambos grupos atendemos de manera abierta o sea que todos los participantes del grupo que es cerrado lo pueden leer y es gratuito seguimos con el tapete continuamos con la pregunta de Alejandra Domínguez y nos dice así hola saludos a todos feliz día de reyes mi duda o pregunta es hace tiempo tuve un sueño iba con mi mamá pasamos por una casita de piedra volteé para adentro estaba la virgen no sé cuál era pero estaba vestida como la virgen de la soledad no le pregunté nada pero me dijo que no podía ayudar sentí muy feo me hinqué y lloré después desperté no recuerdo haberle pedido algo no sé por qué sería bendiciones muchas gracias buen provecho gracias lo que dice Arcángel Miguel es que porque tienes miedo de pedir ayuda y de abrirte el primer paso para poder brindar la ayuda es la petición de ayuda eso conlleva que ya estás dispuesta a recibirla y que estás señalando que esa persona o esa virgen o lo que tú creas es la indicada simplemente tú vas por la vida como si fuera si todo estuviera oscuro y no te das cuenta de qué es lo que está pasando es momento de que te centres y de que te comiences a dar cuenta en dónde estás y hacia dónde vas dice necesitas ver con optimismo pero sobre todo sé fiel a ti misma ve qué es lo que tienes en este momento y qué es lo que estás dispuesta a soltar si las ayudas están no te preocupes estás cuidada simplemente comienza a verte hacia adentro y qué es lo que tienes que soltar es el mensaje de acá que es muy bien espero que lo pongas en práctica que te vendría muy bien ¡Qué bien! ¡Estaba tan loca! Continuamos ahora con la pregunta de Flor Mayorga que nos comparte Hola saludos desde Nicaragua ¡Qué bien! Quiero saber qué dice mi alma sobre mi elevación espiritual y no quiso abrirse siempre hay alguien así ¿verdad? ¡No! ¡Alguien! ¡No muchos! Dicen que el Facebook es muy chismoso y por eso el grupo es cerrado así lo es y por eso en las preguntas se les dice que si se dan cuenta de que todos pueden leerlos y que si lo aceptan pero parece que no lo aceptan aunque dicen que sí ¡Sí! 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 ¡Abranse más por favor! ¿En qué número de regaño vamos? Lo único que dice Arcángel Miguel es que necesitas soltar necesitas confiar y abrirte más esa es la invitación que te hace como nosotros mismos la verdad es experiencia y te compartimos de lo que nosotros ya sabemos así que te invitamos a que te abras y que comiences a dar paso adelante en cuanto a ello Bueno ya les había perdón ¡Qué pena! Ya les había dicho que he estado anotando unas palabras que llaman la atención y está el tema de la responsabilidad que viene siendo el el darnos cuenta a cada momento de nuestros pensamientos sentimientos palabras emociones y hacernos cargo de ello todo es una en el mundo ley de causa y efecto lo que yo genero lo que está en mi energía es lo que yo voy a recibir entonces ¿qué tan responsable estoy siendo en todo momento en todo momento en todo instante de todo esto que les acabo de mencionar? El actual pues ya lo dijimos nos lo dejaron también en las cartas es el momento para que lo vamos a seguir retrasando la conexión y el enfoque en todo momento qué es lo que queremos qué es lo que queremos alcanzar y si lo que queremos alcanzar es positivo porque estamos pensando en negativo las expectativas siempre nos están hablando expectativas dejemos de poner expectativas más bien dejémonos sorprender por la vida y la fidelidad la fidelidad a nosotros mismos que para mí viene siendo como el tema de la autenticidad o como dice Arcángel Metatron honra tu sensibilidad honra quien eres pero realmente no se trata de llenar ciertos esquemas como lo dice la sociedad o como lo indica el mundo en general sino ser fiel a ti mismo qué es lo que te hace feliz qué es lo que realmente te ayudaría en este momento y desde ahí hacer y la frase brillante del guaguá la felicidad siempre manifiesta sí eso es hermoso hay fans del guaguá por aquí no le llega la fama él sigue como si nada pero síganlo en su instagram es guaguá hermoso doble guá doble guá hermoso y ahí hay varias fotitos de él seguimos con el staff ahora sí tenemos una pregunta de Rosa Mereles y dice así hola soy Rocío quería preguntarle a mi yo futuro si quiere decirme algo importante que me va a ayudar a elevarme y para encontrarme con mi llama gemela gracias esa es otra pregunta frecuente sí y mi alma gemela ya va a llegar ya les dijimos qué es lo que nosotros tomamos como alma gemela eso está en un escrito en la página de lemdo.info los invitamos a que lo lean está bastante interesante y yo creo que comprenderán por qué nuestros mensajes van ligados a otra idea de las cosas y no como los demás hacen en general nosotros rompemos varios esquemas los invitamos a que nos sigan la pista y comiencen a hacer su tarea porque si no se quedan atrás y lo que dice tuyo futuro es que comiences a soltar el control de las cosas porque tienes una idea muy específica de cómo deben de pasar las cosas incluso cuando planeas a corto plazo eres muy rígida dice qué pasa contigo que no te permite ser feliz dice te lo permite esa cuenta gotas no te expandes totalmente no te das así que comienza a soltar esa idea de ti misma dice si vieras todo lo que pasa a continuación no te preocuparías por todo lo que estás viviendo ahora todo se va tomando en perspectiva así que qué es lo que quieres disfrutar el camino o ir sufriendo y vuelve la frase flojita y cooperando es mejor así que eso es lo que dice el ser del futuro y sigue el staff ahora tenemos la pregunta de Marilu Zen a ver quiero preguntar a mi yo del futuro si voy por buen camino si los cursos que estoy tomando me sirven para ayudar a quien lo requiera y para mi crecimiento espiritual gracias ok eso es muy claro me parece muy buena pregunta te felicito vamos a retomarlo y lo que dice es que los cursos están bien lo que no está bien es la actitud que estás tomando porque necesitas ponerlo en práctica pero desde el desapego desde la pureza o sea las lecciones van a llegar si no cambias esa idea que tienes no tienes por qué ir por el mundo intentando cambiar a las personas permite que cada una tome su lugar y tome su su propia enseñanza o sea así que dale lugar a cada cosa de esa manera no se te van a encimar las cosas y van a fluir si no verás que todo se va a convertir en un cierto caos no te voy a adelantar demasiado pero te aconsejo que te conserves en paz y que todo vaya de manera feliz eso es importante es lo que dice tu ser del futuro y revisan que ya se acabó el tiempo así que nos despedimos si se pasa muy rápido cuando uno se divierte el tiempo pasa volando quien fue la voz misteriosa de esta semana ahí escríbalo empieza con E empieza con E ya tiene participaciones si ahí búsquenlo y es muy sexy empieza con M y termina con Lice es cierto y en serio ya la chiveamos otra vez eso que no está de este lado si no imagínense tenemos que cantar todo si no no pueden ay si no me he vuelto a cantar bueno a cantar 1,2,3 pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera ahí ya escuchan la versión completa que está en nuestra página leondo.info yo me despido nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche o la ciudad de México yo soy Gretchen Adriana Lucía nos estamos viendo la próxima semana ¡Lisa! ¡Adiós, hermoso! ¡Adiós, hermoso! ¡Adiós, hermoso! ¡Adiós! ¡Adiós, hermoso! ¡Adiós, hermoso! un santo de cabecera Gracias por ver el video